Seguimos en CNS Noticias, emisión del mediodía, y les contamos que la Alcaldía de Paz, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, comenzó con el proceso de reconversión laboral de carboneros en el corregimiento de El Encano, esto como uno de los proyectos prioritarios de la actual administración local, que tendrá como un impacto positivo en la preservación del medio ambiente y la reactivación de la economía de las familias beneficiarias, quienes a través de nuevas alternativas productivas mejorarán su calidad de vida. A continuación, el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, los avances e iniciativas desde el ente municipal. En Consejo de Seguridad, presidido por el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Iván Dordóñez, se analizó y evaluó el comportamiento de algunos indicadores de seguridad en el municipio, tras conocer el balance presentado por la Policía Metropolitana de Pasto. Necesitamos hacer todos los esfuerzos necesarios para poder mejorar estos datos, pero sobre todo mejorar la percepción de los ciudadanos, que no podemos ser una ciudad que tenga una circunstancia tan difícil como es el homicidio y la pérdida de vidas. De igual manera, se ha hablado sobre los hurtos, hurtos a residencias, a vehículos, en eso ha habido una mejoría, pero todavía no la que deseamos. Allí se pide la colaboración grande a los ciudadanos para que también cuidemos de nuestros automotores, porque si nosotros damos la oportunidad para que nos roben, por eso se presentan más casos. Según el reporte presentado por el Observatorio de Delito Municipal, hay una disminución en las diferentes modalidades de hurto, como hurto a personas con un menos 15%, a residencias un 28%, en el comercio un 34%, de automotores un 24% y de motocicletas hay un aumento del 13% en comparación con el mes de junio del anterior año. Hemos incrementado el pie de fuerza acá en la ciudad de Pasto, se tiene actualmente el grupo Gaula Nariño, se cuenta con el apoyo del batallón energético y vial número 20 en todos los corregimientos, y aquí en la parte urbana contamos con nuestro batallón de ACPC, con su compañía de policía militar, que está básicamente operando lo que son las áreas más perimétricas, sectores que son más alejados, para hacer la presencia del Estado en esta región. El alcalde de Pasto hizo un llamado a toda la comunidad, a la tolerancia y al respeto por la vida, para prevenir así posibles situaciones que alteren el orden público y afectan la convivencia ciudadana. Ya comenzó en Pasto la implementación del mínimo vital del agua. Cerca de 400 familias en condición de vulnerabilidad ya están recibiendo de manera gratuita 5.000 litros de agua mensualmente. En los próximos meses, este número de familias seguirá creciendo. El mínimo vital del agua es posible, gracias al haber recuperado a Empopasto como una empresa pública y haberla vuelto sostenible financieramente. Nos comprometimos a implementar el mínimo vital del agua y lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a Pasto. El Corregimiento de Obonuco invita a propios y visitantes a las fiestas tradicionales de las guaguas de pan del 6 al 8 de julio. Acompáñenos y disfrute de muestras culturales, gastronomía, comparsas, castilleros y una gran verbena popular. Obonuco ilumina la vida y la vive sin pólvora. Alcaldía de Pasto, Pasto Educado, Constructor de Paz. Como una actividad ludico-recreativa, el Centro de Desarrollo Infantil CDI Juanoy se unió a la celebración del onomástico de San Juan de Pasto con los 62 niños y niñas que pertenecen a este CDI Nidos Nutrir, liderado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Bienestar Social y CBF y la Fundación Funapro. Es también de los lineamientos de los CDIs empezarles a enseñar, a inculcar todo lo de las muestras de carnaval. Entonces hoy hemos visto una pequeña muestra de carnaval. En julio haremos también un gran desfile con el resto de CDIs para escoger entre ellos quienes vamos a acompañar el carnavalito en el desfile de negros y blancos. Me parece una forma muy bonita de indicarles a ellos y enseñarles que se apropien de su ciudad, de que su ciudad es lo más hermoso que pueda haber y que me parece muy bonito que les hayan enseñado desde el jardín, que es su primera escuela, digamoslo así. La jornada tuvo como objetivo incentivar a los menores a disfrutar de estos espacios culturales propios de la ciudad y de esta manera reconocer nuestras fiestas y tradiciones. ¡Gracias!